El cielo resplande, se hace alrededor, alrededor Al volar destellos, brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar y el cielo azul, el cielo azul, la verdad Huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Te grite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré Shalá, el Shalá, vibrate mi corazón Yo siente emoción, haré una Hekidama El cielo voy cruzando siempre con valor Con valor, miraré inmensos montes que parecen sin fin Un paraíso oculto descubriré Descubriré con amor por siempre y lo cuidaré No hay razón para angustiado estar Porque una sorpresa habrá y voy a encontrarla en algún lugar Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré Shalá, el Shalá, el Shalá, mi grande mi corazón Mi grande mi corazón siente emoción, haré una Hekidama Shalá, el Shalá, no pienses nada, solo escucha sueños en tu corazón Shalá, el Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda, siempre el día de hoy Shalá, el Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda, siempre el día de hoy Gracias.